Hoy, viviendo ya de tus mentiras, sé que tu cariño no, no es sincero. Sé que mientas al besar y mientas al decir que quiero, me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la humana y es por eso que te quiero tanto. Más dirás a mi vivir la dicha de tu amor sin giro. Mienten una eternidad que me hace tu maldad feliz. Y que maldad, la vida es una mentira. Mienten una eternidad que me hace tu maldad feliz. Mienten una eternidad que me hace tu maldad feliz. Gracias.